Con muchas expectativas, muchas ganas de viajar ya, porque vamos a competir y compartir, así que eso es lo bueno de este viaje. Y bueno, pensamos hacer lo mejor de nosotras y dar todo, así que, por Tartagal principalmente, y bueno, estamos representando a la provincia, a la capital. Felicitaciones, y bueno, saludar ahí a Doña Eva, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. Sí, muy contenta, porque es la primera vez que estoy participando con Aurora, que es mi mejor amiga, así que muy contenta. Cuéntenos un poquito el trayecto, ¿cómo llegaron acá, digamos, a la final para participar ahora en Panamá, en las nacionales de Evita? Fuimos a Irigoye a participar, ganamos en Irigoye y pasamos a Salta, y en Salta ganamos a la señora de Salta. Cuéntenos un poquito la trayectoria de este deporte, el tejo, ¿hace cuánto que usted practica esto? Bueno, yo ya lo estoy haciendo hace varios años, el cuarto viaje que hago ya, fui a Mar del Plata, Córdoba y en Salta siempre, el año pasado perdimos ahí, pero bueno, ahora se nos dio, y bueno, yo muy contenta y muy feliz de poder estar, porque es hermoso, participan gente de todo el país, así que es muy linda la camaradería, la amistad que entablamos con todos ellos. Cuéntenos un té, ¿hace cuánto que participan? Yo hace dos años con esto, ahora gané la primera vez, la primera participaba así nomás porque no tenía la edad, ahora ya tengo la edad, bueno, ahora participo y estoy muy contenta. Bueno, ¿cómo se prepara para viajar este fin de semana allá? Y bien, estamos tranquila, con los preparativos para viajar, con ansias. ¿La familia siempre los acompaña? A mí siempre, a mí siempre me acompañó mi familia, ellos gustosos de que yo fuera, de que fuera a participar, a competir, a estar con toda la gente de nuevos compañeros que tengo ahora, así que muy lindo, la pasamos bárbara. Bueno, hoy en día un agasajo entre todos los compañeros, ya un poco para despedirlo y dándole toda la suerte para que puedan ir este fin de semana a viajar. Bueno, muchas gracias, le agradezco y nosotros muy contenta con los compañeros que tenemos. Muy bueno. Yo principalmente, yo quiero agradecer a nuestra encargada, a Sonia, que es la que nos aguanta, la que está siempre con nosotros, nuestros caprichitos y todo lo demás. Y también a mis compañeros, todos los que se encuentran acá y faltan algunos, porque son los que nos acompañan el día a día acá en Tartagal, para que podamos nosotros llegar hasta donde vamos ahora. Bueno, felicitaciones nuevamente, toda la suerte, y bueno, trayendo las medallas, que es lo que van allá para los ganadores. Ojalá, mamita, que así sea. Lo fundamental es pasarla bien, compartir con toda la gente del país, como ya le dije, porque es muy lindo. Yo que ya es la cuarta, quinta vez que voy, es muy lindo. Uno entabla buenas amistades con toda la gente. ¡Gracias!